Música Noche especial, noche de Belgrano, estamos con una figura muy conocida para la gente de Belgrano Hablar de Oscar Salvia, José Oscar Salvia Así es, Pepe Pepe, cariñosamente Así es, Nelson ¿Cuánto hace que no venías al club? Y que no venía al club 20 años, realmente Y cuando estuvieron los muchachos allá en Junín y te dijeron de esta cena, ¿qué dijiste? Ah, no, fue emocionante, el día que apareció Chaparro de casa con otro de los chicos del club Realmente me emocioné muchísimo, cuando me invitaron más todavía Te puedo imaginar que el club para mí fue parte de mi vida Arenales fue parte de tu vida, el pueblo, porque te conoce, te reconoció Y ahí te insertaste en el club Belgrano Sí, mirá ¿Qué año era aproximadamente? ¿Cuántos años? No, ¿qué año aproximadamente era cuando viniste a Arenales? En el año 70 ¿Y cuando ingresaste al club? En el 74 Yo en el 73 subí como intendente, que me nombraron en esa época Y cuando terminé en el 74 de intendente, al mes y medio, dos meses Me eligieron presidente del club Belgrano Y acá estuve una pila de años Te conocemos Dándole al club lo mejor de mi vida Y bueno, ¿fue la innovación un poco el comienzo, la innovación del fútbol? Sí, realmente sí, porque acordaste que en aquella época nosotros no teníamos jugadores Yo me acuerdo que me senté una noche a hablar con uno de los miembros de la comisión del club Arenales Ahí en la puerta del Belgrano Y cuando le pedimos al club Arenales que nos dieran los jugadores que no utilizaban Porque tenían fichado a todo el mundo Le dije, ¿por qué no nos prestan los jugadores? Y me dijo, no doctor, si vamos a hablar de transferencias hay que hablar de plata Y bueno, hicimos el primer equipo que tenía un promedio de 35 años de edad Y 90 kilos de peso, una cosa así Y debutamos en un nocturno en el club colonial Jugamos el primer partido contra la escuela salesiana Que era el campeón, le ganamos 4 a 2 Y el segundo partido jugamos contra el Arenales Patamos uno a uno y lo iluminamos por penales Fue la locura Bueno, ¿te acordás de alguno de los primeros jugadores que trajiste de Junín A sumar a los pibes de acá? Y mirá, uno que veo es Omar Vega que está acá El Papa Bueno, traje a Fernández, a Dortona, a Sotelo, a Stephanie Ocar Signorelli Un montón El bicho Leiva Sí Unas pibes, Bon Poliakov Bueno, y se fueron sumando chicos que venían arrancando de imperio Así es, así es Después, con los años sacamos un equipo de pibes nuestros Que eran sensacionales Hicimos un equipo donde jugaba Desde el carancho de Fabián García Darío Ipucha Pirincho Es eso, el gordito Costa Ahora que veo al hijo Fueron jugadores excepcionales del club Bueno, tuvo su fruto Tuvo su fruto, fueron los comienzos futbolísticos Y así, calculá Cuando yo me hice cargo del club Me hice cargo con una condición Hiciéramos fútbol Porque el grano no tenía fútbol Y bueno Bajo ese punto de vista Me hice cargo del club No teníamos cancha El Arenales no nos prestó la cancha Y tuvimos que jugar el primer año La cancha de Huracán Que nos prestó la cancha Pero al año ya teníamos hecha nuestra cancha Que como la teníamos rodeada de alambre de chanchero Le llamaban el chiquerito a la cancha El chiquerito Así es ¿Estaba en la misma forma que está hoy actualmente o distinta? No, no, estaba distinta ¿Invertida? No, no Bueno, no, no sé cómo está ahora Pienso que estaba como ancho o no Está como... Con un zarco uno para este Uno hacia el barrio Y otro hacia la ruta Igual, igual Así fue la primera cancha que tuvimos Y al año Al año ya hicimos la cancha Con alambrado olímpico Con Tutti, Lifio Fue la mejor cancha de Arenales Y cuando no... Hicimos la primera cancha Con el alambre de chanchero La liga no nos autorizaba Porque el alambre era hasta... No era alto No era alto Entonces Yo puse de ejemplo Que los Diablos Rojos del Angelita Tenían el mismo alambrado No chanchero Pero bueno Entonces que no jugaron los Diablos Rojos Y así nos autorizaron Pero al año Hicimos lo que vos viste después Ya pusimos alambrado olímpico Hicimos todo Una cancha en serio Fuimos la mejor cancha De Arenales Seguro Bueno Y hoy ese orgullo De volver a ver Sentir ¿Qué sentís en estos momentos? Bueno, te imaginas La emoción que tengo No, prácticamente no pude cenar Se lo decía Acá mi profesor de tenis A Verón Porque estoy tan emocionado Con tanta alegría Volver al club Después de tantos años Ver a los que eran pibes Ustedes Eran todos mocosos Realmente Y ver los hombres Hoy casados Con hijos Ver los hijos Es emocionante Y ver el club tan lindo Yo este salón No me lo imaginaba tan lindo ¿Qué le decís? ¿Qué mensaje le dejás En el final Al hincha Al simpatizante de Belgrano? Que sigan Este es el club Yo creo Se lo decía A mis amigos de Junín Que traje Que es el club Con más amor Que debe existir En el distrito Este club Se hizo con amor Y esfuerzo Y sigue teniendo Amor y esfuerzo Y esto es lo lindo La diferencia Acá no hay plata Acá es el club Yo siempre dije De la gente humilde Se lo venía diciendo A mis amigos Cuando veníamos de Junín Acá la gente humilde De este club Es la que hizo el club Gracias Gracias por haber venido No, gracias Nelson Gracias por la invitación Sabés que te quiero mucho a vos Porque Fuiste parte de mi vida Junto con todos los chicos Y hoy lo veo hecho hombre Y tengo el orgullo De decir que en este En este pueblo Al que quiero como mío Fijate vos Siempre dije Este es mi segunda patria Y decía más siempre Algún día mis huesos Van a descansar en arenales Mirá si los quiero Gracias por venir Gracias por esa familia hermosa Que armaste Con Oscar Con Marta Y que lo hemos visto hace poco Oscar estuvo en arenales Y bueno Con ese tema Que nos hace recordar De arenales a junín Así es Sí En la ruta de arenales a junín Saben ellos Que yo esta noche Estaba acá Y hoy me mandaron un mensaje Pidiéndome que dejara Mi saludo Para toda la gente De arenales Por lo mucho Que ya los quieren Gracias a vos Nelson Gracias Un abrazo grande Gracias 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 Gracias